Buenos días, venimos bastante preocupados a indicar que el día de ayer la Sala Constitucional Primera de Chuquisaca nos hizo llegar el memorial que está en este momento pudiendo ver ustedes, el cual yacimientos petróleos fiscales bolivianos indica textualmente de que no va a obedecer la sentencia, es decir, no le va a devolver el dinero a Tarija del factor de distribución, no va a pagar y también le dice a la Sala Constitucional de Chuquisaca que no tiene competencia para ordenar la ejecución de la sentencia 660-2023. Es así que, profundamente preocupados, hacemos conocer esta realidad porque la sentencia 660-2023 no ordena efectivamente el pago, es decir, no hay ninguna línea que en esa sentencia que diga, ya saben, quítenle a Chuquisaca y devuélvanle a Tarija por haber aplicado el factor de distribución retroactivamente. Y este problema nace porque no se cumplió por parte de la gobernación del departamento en presentar el recurso de aclaración y complementación en un plazo de 48 horas. Y aquí lo dice Yacimientos, no lo ha hecho la gobernación del departamento, lo hizo Yacimientos y también lo hicimos nosotros como grupo de profesionales independientes en favor de Tarija. Yacimientos ahora dice, la única posibilidad para que Tarija recupere esta plata, que son varios millones de dólares, es de que salga una resolución del Tribunal Constitucional que ordene ese pago efectivamente en favor de Tarija y en contra de lo que percibe Chuquisaca. Ahora, esta denuncia de la gobernación indica que es contra el IPFD, no tiene nada contra el departamento de Chuquisaca y el IPFD, ya que te borró estos recursos. La verdad es de que a alguien le tienen que meter la mano al bolsillo. Esa plata no va a salir del aire. Alguien tiene que agarrar y perder ese dinero para que Tarija lo recupere. Irigen morenita, irigen milagrosa, irigen morenita, te levo mi cantar. Si venía en tu mochila, puede volver en tu mochila. ¿Quieres una fiesta de cumpleaños realmente inolvidable? No busques más. Con Zucca Producciones tienes la solución. Contamos con un ambiente amplio, totalmente equipado, con sillas, sillitas, mesitas, cocina y refrigerador. Y para la diversión de los niños, diferentes juegos. Futbolín, mesa de hockey, ping pong, salón de belleza, tableros de pintar, tiro penal y mucho más. Además, el show de los payasos más divertidos, magia y servicio de filmación. Hacemos que el cumpleaños de tu hijo sea inolvidable. Contamos con diferentes paquetes, contratos y reservas al 7824-7788. Estamos ubicados en Avenida San Bernardo, media cuadra de la Avenida Circunvalación.